Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, aunque te encuentres lejos de casa, el amor de tu familia estará contigo, tu sonrisa, el mejor regalo y tu felicidad, nuestro mejor deseo. El equipo de Hablemos de Lucha agradece su preferencia y les desea una feliz navidad y un próspero año 2017.